La sesión y la hacemos con Max Holleyn, que es el director del Metropolitan Museum de Nueva York. Max estudió Historia del Arte y Administración de Empresas en la Universidad de Viena, lo cual lo facultó, lo preparó excelentemente para la trayectoria que ha seguido desde entonces. Empezó en el Museo Guggenheim, hoy estábamos comiendo junto con Carmen Jiménez, comisario de la exposición de Guggenheim, con quien coincidió entonces allí. Ha sido director de distintos museos, entre otros el Stadel Museum de Frankfurt y el Museo de Fine Arts de San Francisco. Antes de ser nombrado en abril del 2018 a uno de los cargos más importantes que se pueden ocupar dentro del escalafón museográfico mundial, cual es el de ser el director del Metropolitan Museum, una de las instituciones más importantes y más visitadas del mundo. Aparte de eso, ha desarrollado una interesante labor como comisario. Fue comisario del pabellón de Estados Unidos en la Bienal de Arquitectura de Venecia en el 2000 y el de Austria en la Bienal de Arte de 2005. Bueno, tiene evidentemente numerosos reconocimientos y distinciones, pero por favor, pues únanse conmigo en un aplauso para recibir a Max Holleyn, por favor. Buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias, Miguel, por estas palabras de presentación. Estoy encantado, encantado de estar aquí entre amigos. Todos somos admiradores del Prado. Lo que es el Prado, lo que ha conseguido el Prado en los últimos años, la verdad es que es impresionante. Los logros del Prado, impresionantes en el mundo. Miguel Falomir, desde luego, es un extraordinario director. Estoy muy honrado. Voy a centrar mis comentarios en lo que es el Museo Encyclopédico y los desafíos a los que nos enfrentamos en este mundo cada vez más globalizado e interconectado. De hecho, lo que se aprecia de este tipo de institución, en concreto, el MET, va de un extremo a otro. Por una parte, las personas nos ven como una gran fiesta, ¿no? Aquí se reúnen personajes icónicos. Aquí aparecen en la portada del New Yorker. Luego también, el MET a menudo es tema de conversación, incluso de discusión. La polémica se centra en el pasado y en el futuro, cuando, por ejemplo, hablamos acerca de arte de otras culturas o de artes contemporáneas. La idea esta del Museo Encyclopédico, que nace en tiempos de la Ilustración, aspira a unir a las culturas del mundo en un único lugar. Gracias a estos objetos, los museos enciclopédicos tienden a contar algo, pero un algo muy lineal, una narrativa muy lineal. Normalmente empezamos siempre en Mesopotamia, luego vamos hacia Egipto, a Grecia, a Roma y así, etc. También esto lo reflejamos al dividir nuestros departamentos en estos museos enciclopédicos. El vivir ahora en este mundo interconectado nos obliga a plantearnos que este desarrollo ha ido a más. Se ha ido complicando el papel de las instituciones. La responsabilidad va creciendo porque no hay un desarrollo ni leal. Tenemos que comprender que no hay una única narrativa. No, hay múltiples, simultáneas, que se cruzan y entrecruzan a medida que la cultura va desarrollándose. Siempre ha habido, por supuesto, una intersección en las historias. Esto se cubre, se recubre, se descubre. Uno de los objetivos más importantes para el MET, como un gran museo enciclopédico del mundo, es conmemorar los logros artísticos y fomentar la comprensión del mismo gracias a distintas narrativas y distintas perspectivas. Se trata de superponer esta narrativa en la huella que ya existe de una institución que lleva desarrollándose más de un siglo y que, de hecho, aparece en esta segmentación de culturas. Aquí vemos la huella de la primera planta, del Metropolitan, y vemos la segunda planta. ¿Qué vemos? Departamentos, claramente divididos. Egipto, Grecia, Roma, europeos. Lo vemos todo dividido. Entonces, es importante saber qué es un museo enciclopédico en el XXI. ¿Qué es? ¿Qué representa? Parece que es cada vez más importante ahora, más importante que antes, puesto que la definición del museo es cada vez más fluida. A veces no sabemos exactamente qué es. Por ejemplo, el Museo del Helado. Experiencias interactivas con caramelos, con helados, bueno, objetos que hacen referencia a helados y a caramelos. Otros, muchos fenómenos parecidos que van surgiendo. Luego, otro fenómeno. ¿Hasta qué punto incluso los aspectos más cotidianos son sujetos a trabajo de comisario? También, el supermercado, el baño público, en Viena. La idea del arte, entonces, es un vehículo para realzar cualquier contexto. Los museos de arte tienen que competir, tienen que ser pertinentes, pero de forma completamente distinta. Y a la vez, otros agentes culturales han aparecido en el escenario. El público se hace conocedor de las historias del mundo. Netflix, por ejemplo, un proveedor que ahora tiene presencia en 190 países. El año pasado, por vez primera, la mayoría de los suscriptores y la mayor parte de sus ingresos procedían de fuera de Estados Unidos. Para atender a este público, Netflix encarga cientos de programas, cientos de series para que reflejen los distintos mercados en los que tiene presencia. Así que Netflix es el que proporciona la cultura para todas las regiones del mundo. Vemos, entonces, cómo las culturas del mundo pueden verse reflejadas en estas nuevas aventuras. Esto es así, pero la idea de pasear por el museo, la idea de pasearse por la web, puede ser algo parecido. Y lo vemos en el Metropolitano ahora mismo. Tenemos una exposición que se llama Instrumentos de Rock and Roll. Evidentemente van muchos seguidores de los Rolling Stones. Pero en este paseo, de pronto, ven un Degas, una conexión distinta. Y obras maestras que proceden de distintas culturas del mundo nos permiten contar otras muchas historias. Y aquí estamos, vamos a contarlo. Y de manera simultánea, los museos compiten, buscan la atención del visitante, sobre todo en Nueva York, donde estamos bombardeados verdaderamente por cosas que nos llaman la atención. Hay una sobrecarga casi. Aquí intentamos ofrecer lo más escaso, un lugar tranquilo, un lugar donde contemplar, un lugar del ensimismamiento. Es interesante ver que esto no ha cambiado en las últimas décadas. En los museos no. Mientras que otros medios tienen que luchar contra el poco tiempo. El poco tiempo que le dedicamos a la lectura, el poco tiempo que le dedicamos al cine, el poco tiempo que le dedicamos al programa de televisión. Estamos viendo que el tiempo medio de visita al museo no ha variado. Así que sabemos que sigue siendo importante. Y hay otras formas de diseminar los conocimientos. Estamos comprometidos y nuestra obligación es la de ser pertinentes. En un entorno en el que la cultura, la política, la tecnología y el ocio y el entretenimiento fluyen juntos de forma fascinante, de formas que a veces da lugar a confusión y que a veces incluso da lugar a miedos. Esto lo vamos a comentar más adelante. Y también vamos a comentar por qué los museos enciclopédicos son ideales para mostrar y contextualizar nuestras vidas actuales y el arte contemporáneas como parte de una narrativa más amplia, más híbrida, podemos decir. Y si queremos contar las historias de las obras de arte para ver cómo encajan con nuestras demandas, centrándonos en su pertinencia, su exquisitez, es importante, pero tienen que ser más pertinentes para nosotros hoy. Tenemos que ver cuáles son sus orígenes, qué carga llevan, cuáles son los marcos políticos, sociales, económicos. Tenemos que saber qué es lo que buscan, propaganda, celebración, conmemoración. También tenemos que saber ver que la mayor parte de las obras que tenemos no cuentan la verdad. A menudo son formas sofisticadas de representar algo. Es decir, son obras de propaganda. Y esto hace que sean incluso más interesantes. Igual que pasa con el arte, el museo, el metropolitano, refleja la historia, los valores, las oportunidades y los desafíos del momento, del emplazamiento de las personas. Nueva York siempre ha sido un cruce de caminos para los pueblos del mundo. Entre 1855 y 1890, más de 8 millones de personas llegaron a Estados Unidos. Inmigrantes. Todos pasaron por Nueva York. Durante estos años, prácticamente la única institución conocida como tal en Nueva York era el museo, entre comillas, americano de P.T. Barnum. Era un circo, en realidad. Barnum, que era un auténtico showman americano, lo transformó en un auténtico espectáculo del siglo XIX. El museo de Barnum incluía exposiciones, objetos, curiosidades, por ejemplo, sirenas de Fiji, el general más pequeñito del mundo, elefantes, jirafas, que representaban prácticamente todo lo que se podría llamar interesantes de distintas culturas y de la ciudad de Nueva York, que empezaba en ese momento a tomar conciencia de cuál era su identidad. Y en este momento, un grupo de neoyorquinos viajó a París. Estamos en el 1866. Visitan el Louvre. Toman un café, hablan, y dijeron, nos ha gustado mucho esto del Louvre. Y declararon, como hacen los neoyorquinos, queremos lo mismo, y lo queremos ya. El problema es que no tenían ni una obra de arte, tampoco había dinero, y no había edificio. Lo que sí que había era la filantropía americana, y esta mentalidad de sí podemos conseguirlo. Y cuatro años después, en 1870, el MET Respira, financiado por ciudadanos que creían en el arte, que no sabían mucho acerca del arte, pero creían en el arte. El edificio está en la quinta, muy cerca de donde está ahora mismo el museo. Y las primeras exposiciones incluyeron una colección de antigüedades del general Luigi Parma di Gessnola, un excéntrico, que fue, de hecho, el primer director del Museo Metropolitano. También consiguieron una colección importante. Se pensó en ese momento que nunca se podían coleccionar auténticas obras, y se decidió entonces que, puesto que al público no le importaba mucho, pues no pasaba nada por tener estos moldes de yeso. Los objetos en el MET, sobre todo estas tenencias, pues no tenían mucho valor. Gessnola se quejaba, se lamentaba, y decía, vienen de fuera para copiar nuestros objetos, pero hay personas inteligentes en Nueva York que no saben ni siquiera dónde estamos, dónde estamos. Resulta que era un poco de exageración. Generaciones de filántropos, de personas generosas, dieron un paso adelante cuando hizo falta para que el museo se convirtiera en lo que es ahora, el MET. Más de 1.500.000 objetos, 200.000 metros cuadrados, un equipo de más de 2.300 personas y tanto más. Año tras año, esta institución que se cimenta en la filantropía ha ido creciendo gracias al apoyo de unos pocos que buscan ayudar a tantos más. Por ejemplo, Henry Havemeyer, que con su mujer, Louisine, donó más de 4.000 obras, incluyendo 112 obras de Degas. Nosotros somos el museo, fuera de París, somos el museo que más obras de Degas tiene. O el financiero JP Morgan, un hombre acaudaladísimo, que entregó más de 4.000 objetos, incluyendo este magnífico Rafael. Y voy a dejar de dar nombres, pero sí que tengo que hablar acerca de Jacob Rogers, que era un fabricante de Nueva Jersey, fabricaba locomotoras, otro excéntrico. Él, todos los años, daba 10 dólares porque era miembro. Quería reunirse con el director, hablaba acerca de las finanzas. Esto duró décadas. Todos los años se reunía con el director de turno. No tenía mucho interés en el arte, al parecer, pero cuando falleció en 1901, dejó al MET 5 millones de dólares, que hoy es el equivalente de unos 150 millones de dólares, para comprar arte y libros. Esto fue un regalo completamente inesperado. Nosotros, ahora, gracias a este FIDEICOMISO, podemos seguir comprando obras y libros. Así que podemos decir que, verdaderamente, a medida que pasa el tiempo, hemos visto que somos un recurso. El museo es un recurso público. Es una institución que se arraiga en el conocimiento y en la erudición. Por supuesto que sí, pero que, en su corazón, comprende que su cometido es educar, permitiendo que las culturas del mundo sean disfrutadas por un gran público. El MET también ha estado muy al día en las artes. Contamos con una colección importante de arte moderno. Quizás París sea la única excepción. La colección del MET es de las mejores del mundo. Hay algún otro museo que también hace las cosas bien en nuestra ciudad, así que tenemos que mantenernos muy al tanto. El arte contemporáneo es importantísima para nosotros. Y, de hecho, los primeros FIDEICOMISOS fueron artistas que tomaban las decisiones acerca de la composición de las colecciones. Hay muchos artistas que dicen que el museo enciclopédico, el MET, es su museo favorito y nos ayudan a acrecentar esta colección. Por ejemplo, nuestro compromiso con el modernismo, pero es el fotógrafo, Ed Stiglitz, el que entregó su colección, incluyendo obras de Edward Steichen, para que pudiéramos arrancar con una buenísima colección de fotografía. Y en el 49, la gran artista Georgia O'Keefe nos ayuda a hacernos con 250 pinturas, esculturas y dibujos, obras icónicas, como esta musa durmiente de Brancuse, esta de MUT, Vila, figura 5, y, por supuesto, esta magnífica obra de Georgia O'Keefe. Pero el museo se tomaba interés en otros muchos campos también. Así que, a medida que va creciendo la colección, la contemporánea, también abrió los claustros, arte, arquitectura de la Europa medieval. Es una arquitectura fantástica, una exposición maravillosa, que se conjuga con obras de los siglos XII al XV. Los clóisters, con su huerto, con su jardín, todas las plantas hacen referencia al medioevo, pues están ahí, en Manhattan, muy cerca del río Hudson. Y, de nuevo, fue un filántropo, John Rockefeller, quien consiguió esta maravilla. Muchos de los momentos más importantes nos llegan en los años 60, a medida que los líderes dirigentes empezamos a prepararnos para el centenario. Había una colección de arte asiático, por supuesto, pero a escala menor. Básicamente, laca, jade. Y en el año 70 se toma la decisión por parte del MED para lanzarnos al arte asiático. La relación, el apoyo por parte de los fideicomisarios, la relación entre los distintos países, permitieron que en los años 70 nuestra colección y nuestras galerías consiguieran este resultado. Son más de 50 salas ahora mismo y una de las más importantes colecciones de arte de China, Japón, India, entre otros. Otro momento importantísimo y muestra de tremenda, tremenda generosidad fue la entrega de Nelson Rockefeller de su colección de arte primitiva. Fue un momento importantísimo. Por vez, primera, el arte africano se incluye en una colección enciclopédica como arte y no como muestra antropológica, arqueológica. En ese momento, para esta y otras instituciones llega el momento de mostrar este arte no dentro del contexto de la historia del país, sino como objetos de arte, objetos muy influyentes. Otras muchas galerías se añaden. El arte islámico, por ejemplo. Instrumentos musicales, armaduras, habitaciones. Así que vemos que el Metropolitan se ve a sí mismo como un museo enciclopédico, pero esto se consigue poco a poco regalo a regalo, entrega a entrega. Y hoy son 17 los departamentos curatoriales, 6 de conservación, 52 departamentos en total y probablemente la mayor facultad de historia del arte del mundo. Hoy, si se fuera a volver a hacer, se haría de forma muy distinta, quizás de forma más sistemática, más ordenada, pero como vemos, en el año 21, 1921, ya esta historia de 5.000 años de logros europeos, pues está imbricado, forma parte de nuestro ser. Entras y ahí, en el centro mismo, vas a la izquierda, a Grecia, a la derecha, a Egipto, hacia arriba, Europa, así ha sido, así va a seguir siendo. Y aquí lo vemos, aquí vemos el plano. El mayor cambio en los últimos 150 años, el mayor cambio, repito, ha sido el de nuestro público. Ha crecido, es más diverso, de forma sorprendente, de forma inimaginable. Ahora mismo, son más de 7 millones de visitantes los que vienen al museo, todos los años. El mundo es distinto, y nuestro público también lo es. La tercera parte de nuestros visitantes son neoyorquinos, vienen de la zona, que vuelven, y vuelven, y vuelven. Luego otros, otro tercio, son otros norteamericanos, y otra tercera parte son internacionales. Verdaderamente, estamos centrados en la inclusión, en la accesibilidad, y lo pensamos, lo pensamos desde distintos puntos de vista. Pensamos en los visitantes y pensamos en nuestro equipo. De hecho, nuestro equipo hablan 48 idiomas, y luego está el programa de exposiciones, que comentaré ahora. El contar con un grupo así de diverso explica cómo a veces nos vemos un poco atrapados por las complicaciones geográficas, así que vamos a ver la distribución de visitantes. La mayor parte de nuestros visitantes vienen de China, así que una posible guerra comercial, lo que está pasando ahora mismo, puede incidir directamente sobre los visitantes. Por supuesto, observamos lo que sucede cuando pasa lo que ha pasado. China ahora mismo ha avisado a sus ciudadanos de que es peligroso visitar Estados Unidos, no es seguro visitar Nueva York porque hay atentados. Evidentemente, esto es una represalia por la guerra arancelaria, pero bueno, esto directamente nos afecta en cuanto a los visitantes. Y luego, como institución enciclopédica, con 17 departamentos que cubren las actividades mundiales, nuestras exposiciones, que son más de 50 al año, reflejan la diversidad de la cultura, de los tiempos, del interés que se da en un momento dado. Ahora mismo, ahora mismo, en el MET hay obras maestras flamencas, una exposición fantástica de arte japonés desde el año 1100 hasta ahora, también los instrumentos del rock and roll, una exposición del gran escultor indio, y en camp, visto desde el punto de vista del museo del traje. Nos estamos centrando en como un museo enciclopédico actual representa un diálogo entre culturas. De alguna forma, trenzan estos narrativos. Vemos cuáles son los puntos neurálgicos de la colección. El año que viene nos vamos a la parte medieval, ahí aparece en el corazón mismo del metropolitano y nos preguntamos ¿cómo definimos el arte medieval? ¿Lo definimos como europeo? ¿O nos planteamos este marco temporal y lo ampliamos incluyendo lo que está pasando en otras culturas? ¿Cómo sería esa instalación? Bueno, pues sería interesante. una juxtaposición de objetos de distintas culturas que nos permite ver unos resultados llamativos y sorprendentes. También sobreponemos parte de nuestra colección que abarcan siglos. Igual que sucede en el Prado, el Met ha sido un lugar donde los artistas han tomado inspiración, ¿verdad? como esta importantísima obra, este autorretrato de Rembrandt, Mark Roscoe lo vio y él dijo que lo que le inspiraba era el fondo o un curos muy importante que teníamos inspira al curos de Isamu Nugushi, una respuesta del siglo XX. luego otra cosa importante es que nuestros objetos se entiendan, es importante compartir estas historias, es importante ver la complejidad, tenemos una armadura fantástica de Enrique VIII, es uno de los grandes, grandes objetos que tenemos, verdaderamente una obra maestra de artesanía, como digo, una armadura para la campaña contra el francés, eso es lo que aparece, por supuesto, Enrique VIII en ese momento padecía gota, casi no podía ni andar, es imposible que se hubiera puesto una armadura de este tipo, así que esta armadura era un mensaje, propaganda, igual que ahí vemos al presidente Bush en un portaaviones bien vestido anunciando que se acabó la guerra, así que vemos como son más importantes, los podemos conectar, los podemos vincular con la actualidad, una cita que yo creo es muy importante para mí y para otros muchos de Walter Benjamin que dice no hay documento alguno de la civilización que no sea también de alguna forma un documento que refleje la barbarie, depende de cómo lo veamos, pero nuestro mayor objeto es este templo, probablemente también la mayor pieza propagandística, este templo lo construye Petronio en Egipto, lo encarga el emperador Augusto y básicamente conmemora que Augusto es un gran faraón para que fuera más popular en Egipto y este regalo del gobierno de Egipto a Estados Unidos agradeciendo el apoyo de Estados Unidos durante la crisis del canal de Suez así que es un objeto que es llamativo porque es importante en términos artísticos históricos pero que también conlleva otra historia queremos que se entienda mejor y luego bueno pues podemos seguir estas obras de Jerome por ejemplo un gran orientalista claro pero estamos viendo un orientalismo que nunca llegó a existir es una especie como de fantasía podríamos decir así que tenemos que pensar en cómo ampliar el narrador ver cómo evolucionan en la colección en la programación lo hemos hecho por ejemplo con algunas de las instalaciones más recientes islámicas con los instrumentos vamos a seguir en ello y luego el ala americana es muy interesante para un museo enciclopédico la relación que tiene nuestra ala americana con estas grandes obras del 18 y del 19 es muy útil para las clases de colegios la historia de la colección pero la historia de América también pero tenemos que ser conscientes de que estas obras solamente están hablando de una faceta de la historia norteamericana y con un sesgo ¿no? estamos hablando desde el punto de vista del pionero blanco si yo fuera un nativo americano por supuesto que admiro el objeto como una gran obra de arte pero no creo que verdaderamente hable acerca de mi pasado mi historia está hablando acerca de la historia de los colonizadores no la mía así que el año pasado en el Metropolitan abrimos unas salas con una exposición muy importante también donado 160 obras maestras que son obras de artistas de 50 culturas llegando hasta principios del siglo 20 son regalos son préstamos de unos coleccionistas es importantísimo porque vamos ampliando la definición del arte americano también forma parte del compromiso con las distintas comunidades artistas eruditos que buscan que se entiendan sus obras y las de las culturas indígenas de aquí a 10 años vamos a seguir adelante con unas actividades vamos a ver estas galerías que van a abrir el año que viene aquí vemos la instalación vamos a volver a instalar todas las galerías de obras europeas vamos a remozar nuestra colección de oriente la colección de África y de Oceanía también la vamos a remodelar y estamos construyendo una nueva ala moderna así que de aquí a 10 años más o menos la cuarta parte del sistema de la MET de sus narrativas de lo que nos cuentan acerca de la colección va a respirar aire nuevo vamos a desde luego poder aprovecharnos de estos conocimientos adquiridos a lo largo de las últimas décadas y vamos a ver un punto de vista novedoso también por supuesto contamos con el apoyo de muchos que nos permiten comprender mejor el arte moderno y contemporáneo nos vamos dejando atrás un poquito el canon occidental buscando un cierto desarrollo en otras partes del mundo para reflejar verdaderamente las artes que existen en otras partes del mundo también quiere decir que sabemos mostrar cómo es hogar de muchas culturas puede ser el hogar al cambiar la narrativa quizás de forma agresiva ahora vamos a ver un clip esto es una comedia es divertido vamos a verlo nosotros no lo encargamos esto se ha se ha proyectado en televisión nacional y es interesante como digo el audio por favor aquí estamos con los blancos es este experto que dice que todo lo que sabemos acerca de las estatuas es una mentira una mentirijilla blanca el mundo asiático no era así aquí vemos blanco pero tenemos que imaginarnos un color un color porque el mármol era el lienzo no me lo creo no me lo creo me vuelvo loco una locura que no son blancos está diciendo que todo este museo de lo blanco de la blancura se supone que es a todo color se ve en blanco pero era un mundo muy diverso las tonalidades hubieran reflejado lo que se veía en la calle o sea que algunas de estas gentes hubieran sido como nosotros claro que si no me lo creo y como museo también tenemos que participar en debates con una opinión clara explicando hablando participando en la conversación y también a la hora de defender el arte debatiendo en términos más amplios algunos se acordarán de las conversaciones con Me Too y demás en las redes sociales hay muchas personas que exigieron que esta obra se retirara de la colección del MET porque de alguna forma anima a la pedofilia decía bueno pues el MET tomó la decisión de que el arte se ve que el arte quede reflejado que hay una distancia y una división el arte el artista y luego también las obras de arte tienen que formar parte de un diálogo algo más complejo podemos decir que hay muchas conversaciones de este tipo en curso ahora mismo por supuesto que nunca llueve a gusto de todos pero ahora mismo es imposible que los museos no tengan una opción y hace poco el MET ha respondido ha opinado acerca de la epidemia de los opioides ha habido décadas de filantropía la familia Sackler son dueños de la empresa que fabrica Oxycontina los Sacklers han sido muy generosos y vemos que Nan Golden que aparece aquí en el MET en una performance en el templo lanza las pastillas en el Nilo con presencia de muchos medios de comunicación es importante que los artistas sepan expresarse en estos sentidos y es importante recordar que lugares como el MET son lugares idóneos para que estas conversaciones se den con muchos matices podemos hablar de tiempos polarizados hay discusiones acaloradas y hay pocos foros donde verdaderamente podamos debatir y es importante que los museos proporcionen esta plataforma podemos ver entonces que el Metropolitan ha tomado la decisión de que no va a aceptar ya donaciones ni financiación de la familia Sackler esto da lugar a otro debate en el New York Times el New York Times dedica una sección entera a cartas de los lectores que opinaban algunos estaban de acuerdo otros no pero vemos que verdaderamente el debate cada vez va siendo más profundo yo creo que los artistas a veces son como sismógrafos porque plantean asuntos es importante ver hacia donde se dirige la sociedad es importante prestar atención a lo que dicen como hemos visto con estos pantallazos de las guerrilla girls es un planteamiento que ya ocupa nuestra atención desde hace décadas y como institución enciclopédica la más importante casi pues tenemos la responsabilidad de proteger los legados culturales del mundo así que tenemos que pensar cómo nos involucramos con el arte de otras culturas esto tiene que ver con la investigación tiene que ver con la conservación tiene que ver con el legado cultural la herencia cultural tuvimos la suerte de poder acceder directamente a las excavaciones llevamos más de un siglo excavando en Egipto el gobierno de Egipto y el MET compartimos lo que se encontró en la primera parte del siglo es el llamado proceso de partage tenemos la mayor colección fuera de Egipto esto es importante en términos arqueológicos tenemos el contexto y tenemos los conocimientos especializados necesarios seguimos excavando ahora mismo estamos en tres excavaciones distintas nuestros hallazgos van directamente al gobierno de Egipto y contribuimos de forma de forma muy interesante formamos parte del museo fuera del entorno museístico otro ejemplo es el de la protección del legado que hacer para proteger para proteger las grandes obras ante los ataques terroristas recordamos estas imágenes ¿verdad? Palmira cerca de Damasco las ruinas monumentales de lo que fue en su momento un gran centro cultural aquí vemos el antes y el después de su destrucción por ISIS ¿qué podemos hacer como institución? ¿qué podemos hacer cuando esto pasa? pues por una parte queremos contar lo que hubo de estas grandes culturas la de Palmira lo queremos hacer de forma cuidadosa bien investigada con préstamos pero dentro de la exposición también dedicamos una sección al asunto al asunto de qué hacer con estos lugares destrozados ¿qué hacer? ¿qué hacer hoy día? ¿los reconstruimos? ¿los dejamos como están? ¿como ruinas? ¿como un recuerdo de lo que es el terrorismo? ¿dejamos que desaparezcan? ¿extinguimos esa memoria? eso fue la conversación y también preguntamos en Siria en Irak que protegían sus objetos se quedaban dentro de los museos algunos fueron andando desde Siria hasta Turquía la conferencia se tuvo que realizar en Turquía y organizamos como mochilas ¿las vemos a la izquierda? es una especie como de despacho portátil para documentar los objetos cada mochila costaba unos 50.000 dólares hicimos muchos los preparamos y se los regalamos a nuestros colegas de Siria e Irak era como digo un despacho portátil vemos a las personas usuarias y también seminarios organizamos talleres organizamos en distintas partes del mundo uno de los programas más ambiciosos en la India un programa de becas para dar formación a la siguiente generación de conservadores indios gracias a la fundación Melon y como portavoz cultural entiendo que nos corresponde dar ejemplo por supuesto que somos guardianes de las obras pero también tenemos que defender el liderazgo ético las conversaciones puede que sean complicadas pero si queremos ser pertinentes en el 21 hay debates hay conversaciones que son imprescindibles tenemos que participar tenemos que dar voz una voz que ha de ser oída para participar en una conversación importante de forma muy activa así que el hecho de contar con las mejores colecciones fuera de sus lugares de origen no es solamente una medalla de la que nos enorgullecemos no es una responsabilidad tenemos que participar de forma comprometida tenemos que actualizar las galerías ayudar con los conocimientos y ser verdaderamente ciudadanos del mundo ciudadanos en todas estas áreas y participar activamente en este sentido queremos cerciorarnos de que hay un vínculo con el metropolitán que se sientan parte del museo que sientan que el museo les representa que hay un vínculo emocional hubo hace poco una exposición sobre arte armenio la comunidad por supuesto lo celebró nosotros celebramos el año nuevo chino celebramos la navidad celebramos Norush el año nuevo persa celebramos el orgullo gay y queremos también cerciorarnos de que el met es un hogar para los artistas aquí tenemos una imagen creamos un programa ambicioso muy vivo de arte contemporáneo esto no se daba en Nueva York y ha sido verdaderamente una iniciativa importantísima un gesto de colaboración arte artistas el arte del hoy y así vamos a seguir haciéndolo hasta el verano del año que viene y ahí vamos a centrarnos en conseguir un ala nueva en el ángulo sudoeste del edificio del MET no nos permiten avanzar más a Central Park al otro lado está la quinta o sea que la ampliación en nuestro caso exige demoler un ala y volver a construirla aprovechando mejor el espacio esto es lo que se está planteando para el arte moderno y contemporáneo queremos tener la certeza de que trabajamos con artistas y esto exige hacer nuestro las distintas facetas del MET así que tenemos algunas instalaciones como esta por ejemplo de Alicia Clouden y acabamos de hacer saber que hay otra serie de encargos en el MET una es nuestra fachada la principal seguro que no lo han observado pero vemos que hay cuatro nichos y están vacíos ¿por qué? porque se acabó el dinero cuando se acabó el museo así que estas hornacinas nunca se llegaron a llenar a lo mejor Durer Rafael Miguel Ángel era para quien estaban pensados pero bueno porque tenemos estos bloques minimalistas no hubo dinero para las tallas así que todos los años encargamos a un artista contemporáneo encargamos una obra para las hornacinas vamos a ver una presencia de arte contemporáneo dando la cara a la quinta avenida en la entrada misma para dar lugar a una cierta emoción habrá otras respuestas también y vemos como en institución como el metropolitano vincula estas relaciones también lo vamos a hacer para el Great Hall se lo hemos encargado a Kent Monkman un artista americano le hemos encargado dos lienzos muy importantes para nuestro Great Hall va a ser un encargo aquí vemos algunas imágenes algunas imágenes es otra representación histórica aquí estamos viendo la historia de su cultura es otro contexto ¿verdad? así que el metropolitano puede bien ser nuestro segundo hogar queremos aprovechar estas estas emociones cuando a mí me dijeron que iba a ser el director bueno pues hubo muchas muchos para bienes yo antes había trabajado en Austria y en Alemania y hubo muchos correos en los que la gente me daba la enhorabuena y me decían es mi museo favorito algunas de estas personas pues las conocí y sabía que habían ido una o dos veces en toda su vida pero decían es el museo que más me gusta no era el museo solo era el concepto enciclopédico ahí se ven todas las culturas se ven los vínculos y luego es fantástico aprender todo lo que se aprende esto es lo que hace que sintamos que formamos parte de un todo estamos a gusto y por supuesto algo muy importante en este sentido es lo digital cambia nuestra expansión nuestra narrativa nuestra conectividad aprovechamos la tecnología digital esta imagen la recordamos esto es la misa en el 2005 y esta es la misa en el 2013 la diferencia ¿cuál es? la diferencia es que la conexión con el momento cultural la conexión es muy distinta ahora de como era hace años el metropolitán tiene que ser algo para todos pero garantizando esta conectividad la diseminación de los conocimientos superando el planteamiento físico es importantísimo ahora mismo entonces son más de 30 millones de visitantes y creciendo nuestro planteamiento es de acceso abierto es decir cada uno de los objetos está en la página web y las imágenes se pueden descargar en alta resolución y los puede utilizar quien quiera para lo que quiera también entre otras muchas actividades tenemos páginas web redes sociales y demás pero aparte también contamos con una línea temporal del arte de la historia del arte es una herramienta muy útil que vincula las obras de arte de nuestra colección con su momento histórico así vemos el desarrollo hay más de mil objetos y sigue creciendo ha sido en muchas clases en muchos colegios es una herramienta que se utiliza de forma profusa pero también aprovechamos otras plataformas para hacer llegar nuestras imágenes contamos con profesionales en el Metropolitan que mantienen activos las páginas Wikipedia Nigeria por ejemplo Enrique VIII las imágenes de nuestros objetos son las ilustraciones más importantes así que aprovechamos aprovechamos literalmente las plataformas existentes a la hora de desarrollar otras nuevas plataformas y también nos encanta que Hollywood utilice el Metropolitan nos gusta estar ahí básicamente nos ayuda de alguna forma diseminar el contenido así además forma parte de la cultura popular no tenemos los años que tiene el Prado todavía nos queda pero el año que viene vamos a conmemorar nuestro 150 aniversario un aniversario que nos permite pensar acerca de estas realidades y que nos permite pensar en lo que vamos a hacer a futuro cerciorándonos para que el MET sea un museo del mundo para el mundo y con el mundo muchísimas gracias gracias